Música 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 No me pregunte cuándo soy, sea un segundo de por dónde soy, que me perdone, sí ya me quejo, pero no me gusta más como la canta lejos, soy pacífico, soy caribe, en Santa María el mundo me atribe, quiero gritarlo, lo voy a hacer, viva Faleja, viva Pampere Música Ya llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver, vamos a ver como he goza, como he goza, he goza con el bembe, con el bembe, el bembe africano, hey Música Música